¿Qué es la depresión de la depresión de la depresión? Primero, cuando no existe el motivo real, cuando existe lo que arrastramos de otras vidas, una inseguridad, unos miedos, miedos a todos, hasta un síndrome de pánico y sin saber por qué. Sí, la persona fue atacada, la persona fue secuestrada, la persona fue violentada. No sé, ahí puede haber motivos a veces, por miedos. La persona no pasó por nada de eso. Y tiene miedos, miedos y miedos. Miedo de salir a la calle, de noche. Miedo que alguien la está sirviendo, escucha pasos atrás. Miedo por muchas cosas. Y preguntaba esos miedos, ¿de dónde vienen? Si no vienen de otras vidas, que están dentro de nosotros, como dice Yang. Están nuestros arquetipos, puestos dentro de nosotros mismos. Y no podemos librarnos de ellos. No lo podemos librar. Podemos escapar del destino. Difícil. El que escapa, escapa para mal. Y va para un camino peor. Escaparse. Una vez estuve con mi maestro. Estábamos en el Cairo. El maestro me decía. Usted está escapando. Usted está escapando. Y me decía siempre usted. Porque yo era un muchacho. Para él era un muchacho. Un hombre que me llevaba 35, 40 años. En ese momento. No me debía de ser usted. Pero él, siempre usted. Me decía. Usted, Rolande, está escapando. Se está escapando. Y era la verdad. Me estaba escapando. Escapando de mi realidad. Escapando de mi miseria. Escapando de mi destino. Que estaba tan mal y tan horrible. Era de mi destino que tenía que ser así. Hay muchas cosas que de mi destino desconozco. Puedo saber de otro, pero no puedo saber el mío. Porque esta Adelita, que está en compañera conmigo, en todos los momentos, sobre mí habla muy poco. Y sobre mi vida, íntima, vida, tampoco, no me habla mucho. Trata que yo viva y sienta las cosas por mí mismo y sin que me marquen un camino. Qué lindo es. Me respetan. Pero también así lo doy contra paredes. Así también sufro. Cuando me desvío sin querer. Creo que todo eso son realidades. Y que tenemos que aprender. Cuando mi maestro me decía que yo me escapaba, yo me analizaba a mí mismo. Y comprendía que era verdad, que yo me estaba escapando. Que era, era, hacía un maestro y era escaparse de otro mundo. No. Era, era un justificativo ir a ver un maestro. Bueno, no, para mí el maestro era muy importante. Pero mis viajes, mis huidas, tenía un significado también de escaparse, de huir, de huir. Nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, tantas preguntas que nos hacemos. Una mujer me pregunta, maestro, ¿usted cree que mi vida es esto? Tengo 42 años. Esto es mi vida. Así tengo que vivir. Sola. Sin nadie. No sabía lo que contestaba en ese momento. Porque la vela no me respondió. Cuando la vela me pone el argumento. O me pone, no sé, las palabras que yo tengo que decir. El diálogo. Yo tengo el diálogo, tengo material. Pero cuando hay un silencio, me encuentro a veces perdido frente al paciente. Uso únicamente el análisis freudiano. Busco en todo, en ese mundo del estudio y de los análisis, encontrar una explicación para hablar con el paciente. Cuando no tengo una respuesta paranormal. Me parece que con 42 años, esto, así tiene que ser mi vida. Con esa soledad. Pero yo digo, si usted no está sola, usted está viviendo con un compañero. Sí, es verdad. Mi compañero es un vecino. No es un compañero. Pagamos entre los dos la luz. Pagamos el agua. Pagamos los gastos. Nada más. Y dormimos en ahí en la cama. Y cada uno tiene muercas o necesidades. Nada más. A veces me dice que me quiere. Y yo siento que él me quiere porque me necesita. Y yo lo necesito a él. Nada más por necesidades también los dos. Estamos únicamente por necesidad. No hay otro, no hay un sentimiento real que nos une. Sino la gran necesidad de soledad. Y mi vida tiene que hacer así. Estar con un hombre que no se siente, que no se ama. Si usted supiera cuántas veces lo rechazo. Cuántas veces me cuesta aceptarlo. Y porque tengo que pensar en otro hombre en ese momento. Cuando él me hace el amor. Y es justo eso. Y no estará ahí pensando en otra mujer cuando está conmigo. Los dos estamos en mundos distintos y unidos por necesidad. Yo la escuchaba a ella. No tenía respuesta para eso. La soledad tiene... Convivir con la soledad es terrible. Es mala. Es mala consejera. La soledad es muy mala. Convivir con ella es terrible. Y a veces nos preguntamos si esta soledad la hemos a nosotros creado, la hemos fabricado nosotros mismos. O es la soledad en mi destino. En otra vida, estuve sola. Me pregunto. No tendríamos que hacer una regresión para eso. No lo puedo contestar así. Yo sé que usted hace regresiones. Sí, hago. Pero hace muchísimos años, mis queridos amigos, que no hago. No piense que yo voy a hacer regresión ahora. No hago regresión. Ahora la hace Alma, la hace... La Paula. Yo he dejado ya. Muchas cosas he dejado de hacer. Porque quiero que nosotros lo hagan. Pero tu maestro puede hacer nada. Yo creo que la puedo hacer. Ni por la edad o por nada. No se trata que eso afecta. No. Es que yo tengo mucho interés. Que los que me siguen a mí, también los vea yo mismo. Como ellos triunfan en la vida en distintos planos. O en los planos que cada uno más se destaca. Entonces, hemos acordado de hacer una regresión. Ella fue viuda en otra vida. El marido se le murió. Al pocos días de haberse casado. En la batalla murió. Y trajeron la espada de él. Y lo único quedó de él. Y ella dice, en la regresión. Eso es lo que me queda de un hombre. Un arma, una espada. Y nada más que eso. Yo creo que los destinos no son todos iguales. Hay destinos que son maravillosos. Hay destinos que son trágicos. 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 Y muchas veces más trágico es cuando la persona misma va contra su destino y quiere crearse su propio mundo. Imagina el mundo que ella imaginó o que proyectó lo quiere hacer. O porque ella es racionalista. O que ella es inteligente, oculta. Y busca crearse su propio mundo. Y salir de esa soledad como ella quiere salir. No hay forma. No hay inteligencia. No hay cultura. No hay ciencia que pueda superar el destino. Todo fracasa. Todo fracasa. Y así a esa mujer también no le encontré la solución para ayudarla. La depresión era muy grande. Muy grande. Estaba medicada. Eso también la llevaba a ella a un estado de frigidez constante. La medicación que ella tomaba. Porque la medicación influye en la libido constantemente. Para terminar de tocar de tocar el tema de depresión y regresión. Y encontrar el vínculo o el punto donde se unen ellos. Es interesante. La radiación se une con todo. Con la felicidad y con la desgracia. Con el dolor y con la enfermedad. con todo. Con la felicidad y con la desgracia. Con todo se une. Es increíble cómo se repiten las cosas a veces de distintas maneras. porque vivimos distintas vidas, distintos mundos. Estamos en distintas épocas. Entonces se manifiestan de otra manera las cosas. Pero no quiere decir que la esencia la esencia no será viva. Yo leyendo y estudiando tantas veces a Spinoza en sus esencias, en su panteísmo, en su camino a un Dios o un Dios todo, que todo hay Dios. Me he encontrado a veces enamorado de sus esencias porque era una esencia que jamás muere, es eterna. Según Spinoza es eterna. Y que el hombre mantiene esencias eternas, esencias porque de una vida a otra que él vive sigue habiendo la misma esencia. La sigue viviendo a veces de distintas formas pero la esencia es la misma. Preguntamos si un criminal, un ladrón fue siempre el criminal y el ladrón. Podría haber sido un soldado, haber matado a mucha gente y tener un placer de matar. Llega un placer de matar a sus enemigos. Hoy puede ser distinto, puede ser un asesino y tener una satisfacción de matar. No está en la guerra pero en la sociedad está en la guerra. el hombre está en la guerra constantemente peleando por obtener su lugar y luchar por su lugar. Un lugar al lado de una mujer que puede querer. Un lugar en su misión, un lugar en sus sueños, un lugar donde él siente que es sagrado, un lugar que él siente que es su verdadero camino. Pero tiene un porqué luchar. Él agarra. La vida es una guerra, una verdadera lucha y posiblemente esté matando, matando, siendo matando. Hay gente que mata de distintas maneras. Mata con el pensamiento, mata a través de brujerías, mata a través del deseo de matar y otros materializan la muerte, el asesinato. Otros roban de una forma distinta, roban de una forma legal. Se esconde atrás de la patente, se esconde atrás de una empresa y siguen robando porque tienen permiso para robar y son ladrones. No es porque no salen los diarios, no están presos, son gente honesta. No, hay muchos ladrones, hasta más ladrones afuera que adentro de la casa. Créanmelo, y hay más asesinos afuera que adentro de la casa. ¿Cuántas veces sientes que una mujer desea que se muera su marido o desea que se muera la otra? Lo desea. Es la asesina en potencia. Aunque no se manifieste está el crimen, el deseo está. ¿Qué diferencia está si la intención está o en haber consumado en la intención? Poca diferencia. muchas gracias por hoy. Estamos en carnaval y se siente el carnaval en todos lados. Acá hay unas sillas que están vacías, puede ser que ocupe a un payaso en otro lado. O están mirando cómo bailan los payasos. O cómo el mundo sigue bailando y tratando de disfrazarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos